El único ser capaz de morir por uno es la mamá, es decir, a partir de eso se configura el verdadero amor. El amor que te salva, bebé, porque qué tal tú recién nacido sin poder caminar, sin poder valerte por ti mismo, qué tal que no existiera ese amor materno capaz de levantarse a las 3 de la mañana. Porque yo me imagino que tú orinabas full chiquito, Pepe, porque tú eres un orinante. Y además de eso, lo otro. Como en ese tiempo no había pañales desechables. Ah, sí, y tenían que lavar. No, eso los inventaron cuando nació Marenco. No es mentira lo que dijo Marenco. Dicen que los pañales de Marenco tenían que sacarlos con grúa para la bachita. Imagínate lo que le tocó a ver. Pero ya la veas a ver. Pañales con grúa. Pensad que ese pañal quedaba saturado. ¿Cómo te podías sacarlos a ver? Y la barra de tucica ahí para los pelados. Oye, el jabón que se gastaba. El tucica. El jabón de bola. Ese jabón tucica. Jabón de bola, correcto. Y el jabón único. Y el jabón único. El hermano me tocaba aquí. Jabón único. Ahí en la bandera de marrilla. Ahí en el río frío. Ese, eso, eso jabón de bola. Él cree que me ofende. Él cree que yo soy él que se ofende. No, no, no. Yo te oí el otro día que murió García Marquez. García Marquez. García Marquez. Tú hiciste una revelación. No, yo a los cinco años cuando yo caminaba. Eran mis vacaciones del brazo de mi abuela. Ah, bueno. Que me llevó a conocer toda esa vaina, Pepe. Mi abuela era del mandanela, de Cenaguera. Ah, bueno. Y era como se ve en Cámara Marenco a quijada tendida riéndose. Oye, pero, pero. ¿Por qué reír, mijo? Esa vaina de, me hiciste acordar tú de los jabones esos tucicas. Y mola azul y veria. Claro, no. Y el jabón píter. Píter. ¡Marcote! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cuánto gusto en saludarnos? El gusto es nuestro, Marcoteo. Oye, ¿hoy qué es miércoles? ¡Claro! ¡Remir Mertay! Pero bueno, Pepe Marenco dijo que tú no venías, Marcoteo. Ya va a bajar los miércoles. Sí, yo lo vi también. No, lo que pasa es que don Marco hace rato que no viene los miércoles. Y hay una escasez de bolitas de coco. Y no nos llama. Y de papas, Margarita. Y ahora se acaba de excusar el maestro Paco que ya no puede venir los miércoles. ¡Cobareta! Señoras y señores. Cambiando de tema. De decorado. De decorado. Resulta que una vez hubo un concurso de gays. Ajá. Que cada una llevaba a sus, representando su barrio. Un concurso de Nilo Lailes. Exacto, sí. Y resulta que la locutora que también era gay, iba describiendo. Bien. En estos momentos llega la señorita Santander con un traje terciopelo, un bordado no sé qué. Iba describiendo. Y ahora llega la señorita Tuna. Y ahora también describía el traje. Y ahora llega la señorita Boyacá. Y ahora llega una de verde, otra de verde y otra de verde. ¡Ay, no, no, si es la policía! ¡Ay, no, si es la policía! Gracias, Marco. Las hueseras. Esto es una fuerte respeto a este señor, Marco. Bueno, es que él, desde luego, todo, todo. Bueno, no debe tener en la vista esa visual profunda, ¿no? Yo estaba esperando que usted me preguntara dónde iba a ver el partido y qué iba a consumir. Bueno, tírala, yo no te la iba a preguntar todavía, pero ya que se presenta la oportunidad, suéltala. Me voy de una malteada de hierba. En el parque Almendra, loco. Una malteada de hierba. Y nos vamos de perico, yo. ¿Pero cómo? Unos huevos revueltos. ¡Ah! ¿Tú sabes que en el barrio del Carmen hay un parque que le dicen el parque de los burros? Ah, tú sabes la anécdota. ¿Por qué? Le preguntaron a uno, oye, ¿esto es por qué le dicen el parque de los burros? Y digo al otro, el chiquete averigua por otro lado, no jodas. Es que no sabe que soy yo aquí. Bueno, pero es que aquí hay el colegio de los burros, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? El colegio de Camilo Torres. Va por ahí cerca del semillero. Pero los burros no porque sean brutos. No, no, ni tampoco porque metan vainas esas, sino porque eso era anteriormente un sitio donde la gente, los campesinos que venían, porque ahí estaba el mercado y los campesinos que venían, porque ahí estaba el mercado y los campesinos que venían, no amarraban los burros ahí. Parqueaban los burros. Los amarraban ahí cuando venían los campesinos. O sea, era el burro. El burro se parqueó. El burro parque. El burro parque. Exactamente. El donkey par. El donkey par. A ver. El donkey par. Bueno, ¿quién me corrigió por ahí? A ver. Sí. Dímelo, Fernández. Los burros se buscan para rascarse. Los burros se buscan para rascarse. Sí, señor. No, no. Oye, que burra menta esta. Julio Comezaña cuando viene a Barranquilla no viene como empleado. Él actúa como dueño. Esa es una apreciación personal. Porque es que a mí, Julio como empleado, no me va a dejar cuatro jugadores así y así. Tienes que explícame, Saban, como Saban Gorayet le dijo un día a Manera. Le dije, yo no te contraté a ti para que me estés sancionando a los jugadores estrellas míos. Es eso. Arboleda se había tomado unos tragos y tal. Y yo, no juega. Le digo, ¿cómo que no juega? El dueño. A ver. El dueño del Parma. El dueño del Parma. El dueño del Parma. El dueño del Parma. Hay una anécdota del mismo Julio en Cali. Ajá. Este, el mono, se lo encontraron en un apartamento, tomando, con el Pirripi y el otro. Eche yo. Y como se añadió que se iba el mono o se iba él. Y lo directivo del Cali ya lo tenían vendido al Montpelier. Le dijeron, ¿cuánto se le debe, señor Julio? Mira, y otra cosa. Julio lleva el Pereira, la Selección Colombia, Patriota, el Deportivo Cali. Lleva cuántos equipos y no pasa nada. Coño, qué casualidad que llega el Junior al que él salva, porque eso lo dice el Heraldo. Nos salva de las vainas, nos salva de esto, nos salva de lo otro, nos clasifica y todo lo que... En el Junior. Pero ha pasado por cinco equipos y no pasa nada. Yo creo que Julio tiene que pagarle al Junior para dirigirlo. Esa es mi opinión personal. Y él debiera pagarle al Junior para dirigir un equipo como este que le deja y le permite que él siente cuatro jugadores que valen lo que valen. No diga debiera porque van a pensar que tiene que comer plata de viernes. No, no, debería. Es decir, él tendría que pagarle al Junior. Yo le cobraría más o menos, dejándoselo a barato. Sí. Veinte mil dólares. Julio, ¿quieres o le diría al Junior? Págame veinte mil dólares. Joder, y el man. No joden la final y termina haciendo lo que quiere. Joder.